1. Los verdaderos servidores atienden las necesidades de los justos. 2. Los verdaderos jamás sirven a los intereses de los egoístas. 3. La motivación del servidor es el amor por su creador y por añadidura a todos sus hijos y creaciones. 4. La motivación del egoísta cegado por su soberbia e ignorancia es la posible ventaja o provecho que pueda obtener de otros. 5. El egoísta pide, mientras que el servidor ofrece y da con equilibrio, discernimiento y equidad. 6. El egoísta quiere, el servidor ama. 7. En esta época tan difícil, no existe ser humano en el planeta que esté exento de problemas. 7. Sin embargo, lo importante es amar, estar en paz, ser solidarios, amorosos y humildes con todo y con todos. 8. Y fundamentalmente, dar gracias a Dios por estar vivos hoy, ejerciendo intencionalmente la tolerancia, la paciencia, el perdón y la solidaridad. 8. Así se sana, así se evoluciona, así se construye todo lo bueno. 9. Todo lo bueno está en vos, y eso bueno que existe en vos, es lo que el planeta y la humanidad necesitan. 10. Solo quien es capaz de guardar silencio, puede aprender a escuchar el susurro de la voz que habla más allá del silencio. 11. Esa voz más allá del silencio, es la voz del Creador que existe en ti, y se manifiesta únicamente a través del amor intencional que ejerces hacia todos y hacia todo. 11. Eres amor divino en manifestación. 4. La única forma de quitarle el disfraz al hipócrita es siendo honesto y auténtico. La única forma de quitarle el disfraz al malvado es siendo amoroso y humilde. 5. El inmaduro cree erróneamente que ha venido a esta tierra de vacaciones a ser servido, a poseer, a acumular y disfrutar. 6. El inconsciente que aún vive bajo los parámetros de su propio ego, cree que la vida transcurre a expensas del esfuerzo ajeno o en detrimento de los demás. 7. El malvado que vive cegado y embebido en su propia soberbia, cree erróneamente justificada su iniquidad. 8. Solo los justos e iluminados, que viven bajo la guía de la luz divina del Creador inmanente en ellos, viven en comunión, armonía, gratitud y devoción al Creador, amando cada instante de su existencia, sirviendo y atendiendo las necesidades de todos y de todo a cada paso y a su alrededor. 9. Respeto no es obsecuencia, sino tolerancia acerca de los valores expresados por el otro, sin intento alguno de influir, cambiar o modificar su libre albedrío. 10. Amor no es complacencia, sino un servicio desinteresado enfocado hacia la atención de las necesidades del otro, para la colaboración de su evolución en espíritu y conciencia. 11. Amor y respeto no solo coexisten en la vida de todo hijo de la luz y el amor del Padre Creador, sino que son inseparables y complementarios. 7. Cada segundo de vida que utilizas en tener, acumular, controlar o poseer, retrasas tu evolución hacia la plena libertad de manifestación y felicidad en la experiencia de cada momento de tu existencia. 8. Cada instante de vida que utilizas para amar y construir ambientes de amor, paz, solidaridad, armonía, tolerancia y perdón, colaboras con el universo para recibir la gracia de tu despertar e iluminación en espíritu y conciencia. 9. Así, tu felicidad te colmará de paz, discernimiento y sabiduría, y tu servicio al Creador y a la creación será cada vez más perfecto e impecable. 10. Eres luz y amor en manifestación. 8. Jamás permitas que el orgullo supere tu amor. 9. Mantén tu autodisciplina y mantén la humildad y el sosiego para que el equilibrio y la justicia te mantengan siempre en el camino correcto del amor, la fe y la verdad. 9. La luz eres tú, y es tu deber y responsabilidad compartirla y multiplicarla a través del amor que le ofreces a los demás. 9. Aquellos que pretenden corregir y enseñar a través de la crítica, la burla, el desdén y el egoísmo, actúan cegados por el velo de la ignorancia. 10. Aquellos que intentan enseñar o corregir a través de la teoría, sin ser ellos mismos el ejemplo de aquello que se afanan por enseñar, actúan cegados por el velo de la soberbia, la hipocresía, el egoísmo y la necedad. 11. Solo se enseña a través del ejemplo sustentado con amor, humildad, honestidad y devoción. 11. Te amo allí en donde estés. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. 11. Te amo allí en donde estés.